¡Fuera! 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 ¡Se dice que fue un lector walker! todas las personas boca y gente el con son ¡Fuera! ¡Fuera carajo! ¡Fuera carajo, gualetano! s ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Gracias! ¡Ming MIKE! ¡Venga! ¡Ming MIKE! ¡Ming MIKE! ¡Ming MIKE! ¡Que ruido! ¡No les va abrar mi vieja y no les va a dejar! sí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver qué queda esto. Yo no creo que quede como una simple anécdota. Me parece que tanto Temetario como el mismo oriental tiene que hacer la denuncia para limpiar al fútbol de este tipo de gente que solamente va en busca de cometer sus fechorías que no son hinchas de fútbol son delincuentes mimetizados como hinchas de fútbol. Y ojalá también la Asociación Paraguay del Fútbol pueda tomar cartas en este asunto con una sanción ejemplificadora. Triste realmente lo acontecido entonces en ese partido de la primera C, la última categoría del fútbol paraguayo. Y hablando de resultados, Lorena, la...